Muy buenas chicas de YouTube, ¿cómo se hagan? Espero que vayamos en un nuevo video para el canal de Pokémon Púrpura. Bueno, vamos a continuar la historia donde la dejamos y espero que lo puedan disfrutar. Dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que siempre les avise cuando esté el siguiente capítulo disponible. Sin nada más que decir, ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Me enfrentarte a... Espello del alto mando? Sí. ¡Ok! ¿Qué tipo serás? ¿Fuego? ¿Sabes que su túnica me recuerda a un Pokémon, pero no recuerdo cuál? A ver... ¡Es dragón! ¡Es dragón! ¡Es dragón! ¡Desarme! ¡Super diente me va a quitar la mitad! ¡Desarme! ¡Y cuerpo pesado! ¿Cómo es más pesado que este? ¿Cuerpo pesado? No, no lo somos. Pensé que éramos más pesados. ¡Cabeza de hierro! ¡Pulso de dragón no creo que me mate, ¿cierto? No, no me mata. Bien. ¿Cabeza de hierro? ¡Bien ahí! ¡No hay ver fuera! ¿Dragá alguien? ¿Y lo único que yo puedo hacer algo es Dark Zone? ¡Vamos para allá! Incluso podría hacer la teracristalización para que no me pegaran su perfectivo. Yo digo que sí. Deberíamos hacer eso. ¡Dragá alguien! Me va a pegar super efectivo. Así que teracristal... Y... ¡Garra dragón! ¡Teracristal! ¡Garra dragón! Teracristal para que no me pegue super efectivo... Con... Un ataque tipo dragón. Ni tampoco si alguno, por casualidad, tiene un ataque tipo hada. Que no debería. Pero bueno. ¡Perfecto! ¡Tragá alguien fuera! Le quedan tres Pokémon si no mal recuerdo. ¡Plapl! No, no quiero. ¿Contra una manzana? Eh... ¡Garra dragón de nuevo! No, sí. Estamos listos. Ya lo vencimos. ¡Haxorus! Sigamos. Cuidado con Haxorus. Que Haxorus sí que puede molestar mucho. Rompemoldes. Eh... ¡Garra dragón! Es más rápido. ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Qué daños hacemos! Eh... Vaxcalibur. Es este Pokémon. Es este mismo. Vaxcalibur. ¿Tenemos más rápido nosotros? No sé. Eh... ¡Garra dragón! Que la joya Tera Crystal adorne tu testa. ¿Cuál corona? Ok. No sé. No. No. Me mató. Claro. Me hizo un ataque tipo de hielo. No lo pensé. No lo pensé. No lo pensé. Tenemos un problema. Eh... ¿A quién le puedo...? Puedo hacer bostezo con Jesus. Tengo buenas defensas. Así que no me haría hacer mucho bostezo. Chusos. No me haría de matar. Por eficaz, claro. No me haría de matar. Ah, la embarré. Bug. Es fuego. No... Los ataques tipo hielo no me van a hacer mucho. El problema es que los hielos o los juegos no le hacen mucho a los tipos dragón. Así que... No me queda cerca rumbría. Se testigo de la verdadera fuerza del dragón. Que todo arrasa a su paso. Asalto espadón. ¡Siete veces! ¡Siete veces! ¡Critico! ¿Cómo funciona ese ataque? Quiero ver cómo funciona ese ataque. Ah, vale. Vete de forma... En el turno siguiente los ataques de lance no fallarán. Que usarán el duble de daño. Vale. Pero ahora soy más rápido, ¿no? Debería ser más rápido. A ver, ¿cuánta velocidad tiene mi... Mi darzo? Eh... 117. 100. Yo creo que sí debería ser más rápido. Eh... Garra umbría. ¡Somos más rápidos! ¡Para afuera, Bacalibu! Y con esto vencí... A los cuatro alto mando. El dragón ha caído, en desgracia. ¡Y con esto vencí... ¡Para afuera, Bacalibu! ¡Para afuera, Bacalibu! ¡Para afuera, Bacalibu! ¡Yo alucino! ¡Ha ganado a... ¡Esperio! ¡Wala! ¡Oh! ¡Es... 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 ¡Es bléndido! ¡Es do... ¡Me ha llegado al alma! ¡Me has emocionado de veras! ¡Me has... ¡Waaah! Va, no llores, Esperito. Ya ha pasado todo. ¡Ea, buen chico! Y lo trata como si fuera una mascota. Perdona por el espectáculo, Ferran. Al jefe a veces le dan estos trontos. ¿Y qué quieres que haga? ¡No lo puedo evitar! Vamos, que me toca a mí hacer el paripe. Pues nada, el resultado de tu prueba de aptitud en el examen de campeonato. ¡Es un aprobado como una casa! ¡Bien! ¡Has pasado! ¡Bravo! ¡Lo has hecho muy bien! ¡En una buena máquina! ¡Ole tú! Aunque igual debería guardármelo para más tarde, porque esto aún no ha terminado. Lo que se te viene ahora encima sí que es un examen de campeonato en todos los sentidos. ¿Es esa puerta de ahí? Al otro lado te espera la examinadora de la prueba final, nuestra super jefa suprema. Es la entrenadora más fuerte con el rango de campeona. Se las bastó ella solita para reclutar personalmente a todos en alto mando. Pero va. Pero tú, yo creo que ganarás de calle si me diste heridas para mí. Esto corre de mi cuenta. Ahora no se te ocurra perder y hacerme quedar mal, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡Me cura! ¡Perfecto! ¡Me encantan tus Pokémon! ¡Son super chulis! ¡Te estaré animando que lo sepas! Pues eso. El dragón alzala vista los cielos desde el momento mismo en el que nace. ¡Buah! Esperio. Avisa al menos cuando te pongas a filosofar otra vez que me descolocas. Estoy seguro de que tendrás éxito en tu empresa. ¿Empresa decía? Ahora ve, Fernan. Por pequeñas que sean tus alas, deja que te porten en volandas hacia la una gloria victoria. Me curaron. Y debo subir al menos un nivel más. 62. 62. ¡Envite Igneo! No está mal. No está. Nada pero nada mal. Pero prefiero espada. Lamento que me recupera vida. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Me quiere aprender chuzos. Muy bien. Me quiere aprender chuzos. Adiós colmillo hielo. ¿Sabes algo? Yo debería de darles ítems. Ahora que lo pienso. No he dado ningún ítem en ningún momento. Por ejemplo, la vida esfera. Se la voy a dar. Se la voy a dar. Eh... Impotencia de movimiento de tipo hielo. Ya, a ver. Si das fuera. Se la voy a dar a... A ti. Eh... Tipos psíquicos. El antiderretir. Te lo voy a dar a ti. Y eso es todo lo que puedo dar más encima. Tengo parches. Tengo esto. Pero no tengo nada más. Hidratura. Tipo roca. Pero no tengo nada. Tipo roca. Tipo psíquico. No. Vamos. Vamos. Uff. ¿Con quién empiezo? Porque no sé si empezamos automáticamente. O con Fernando nomás de primeras. ¿Quieres afrontar la prueba final del examen de campeonato? Sí. Vamos ahí. Que se puede.